¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en Forme Simulator 2019 en la granja de Deshaina capítulo número 3 Y bueno, ya esta vez espero que se escuche, ya veis que en el capítulo anterior estaba en mute el micrófono, no me di cuenta hasta que renderice el vídeo como os comenté Y nada, esperemos que ahora salga, si está bien, si está bien quiere decir que me estáis escuchando y si está mal pues seguramente estará mudo Pero bueno, vamos a ir, me acabo de dar cuenta que este campo es mío y lo tengo sin trabajar Así que bueno, para la próxima, ya sabemos, estoy perdiendo tiempo para ganar pasta Bueno, pues vamos a nuestros campos, que tengo un tractor listo para, vamos a desbrozar entre comillas el campo Que no tengo tractor, perfecto, pues damos la vuelta Que yo creo que nunca he usado ninguna en ningún farming que he jugado De hecho, las escardadoras me parece que salieron en el 2017, en la versión 2017 Y creo que nunca las he usado Entonces hice pasar un poquito el tiempo para que me salieran los matojos estos de aquí que estáis viendo Y vamos a trabajar, ya os digo, es la primera vez Yo no creo que tenga ciencia ninguna, es pasarle... Voy a llamarle la desbrozadora porque la conozco más por ese nombre O escardadora, es que ese nombre es muy complicado para mí Como nunca lo he escuchado Venga, pues vamos a conectarnos Ahí está, perfecto Vamos a darle un poquito para atrás La vamos a abrir Y luego os cuento un pequeño resumen de lo que... De lo que hice en el capítulo anterior Que bueno, si lo visteis entero Que ole vuestros huevos, si lo llegasteis a ver entero Ya te voy a abrirla antes de nada La puse en funcionamiento sin abrirla, tío Tócate las narices Ya estás más largo de lo que yo creía, eh Coño A ver, vamos allá Vamos a bajarla Ah, ya estaba bajada, vale Pues venga, la encendemos Y en teoría Será para quitar estas hierbas de aquí Que no se me quitan, muy bien Quiero saber por qué Vale, ya descubrí cómo No sé por qué, pero no me daba bajado hasta el fondo No lo sé También me he fijado que esta lleva No sé si llevará fertilizante o algo así Puede ser No sé si es fertilizante o cal No sé cuál de las dos lleva Ya me diréis vosotros que sois los que controláis al fin y al cabo Pero se me hizo Se me hizo raro, ¿no? Porque no me bajó No me bajó del todo Pero bueno, cosas, cosas del farming ¿Qué le vamos a hacer? Al final, como veis Logré más o menos Arreglar lo de Lo de la dirección Que aún así Seguid vuestros consejos Pero Bueno, no llega A ponerse del todo Como los demás farmings Pero bueno Más o menos Ahí me queda Ah, no Pensé que me iba a quedar alguna hojilla por ahí Pero no sé Seguramente me van a quedar estas de aquí Y luego le daremos un repasillo, ¿no? Ah, no, mira Nos la quita Que a menudo poder tiene esta Esta desbrozadora, tú Y bueno, pues lo que os decía Voy a cerrar la tapa esta Que estuve trasteando un poco Mientras daba descubierto Cómo funcionaba Y Como os dije Os voy a comentar un poquito Lo que hice en la En la pasada En el capítulo anterior Que fue vender los Los dos case Los dos tractores Que tenía Porque fue un consejo que me disteis, ¿no? Desea vender los dos tractores Y Y así tienes pasta Y efectivamente fue lo que hice Me compré Esta desbrozadora Como visteis Me compré El arado Para poder arar los campos Que ya sabéis que es la tarea Que menos me gusta del farming Pero que le vamos a hacer Y Ahora mismo Si de memoria No me acuerdo No me acuerdo Qué más compré Al final Agradeceros Que me hayáis dicho Dónde estaba lo de la paja Que era en el granero La verdad es que estaba Bastante fácil De adivinar Ya que estaba súper cerca De la granja Pero Pero bueno Me habéis dicho también De juntar los dos campos Bueno que también tenéis razón ¿No? Juntar estos dos Y así tener uno Uno grande El problema es que pasa el camino Por ahí Y No se va a ver muy bien La verdad Entonces no sé si Al final juntarlos Me acuerdo yo Que en el ¿Cuál fue? En el 2015 Habíamos juntado Un huevo de ellos Que tenía un campo Más grande Que el pupas Pero no sé Este no me queda muy claro ¿No? Porque como pasa ahí el camino Después estéticamente La granja va a quedar Bastante Bastante fea Bueno pues como veis No tiene mayor Mayor complicación ¿No? Pasar La desbrozadora Esta Veis que quitamos Las malas hierbas Hombre tiene su ventaja ¿No? Que nos da Nos va a dar Mayor calidad De cultivos Vale listo Lo suyo sería también Echarle El Fertilizante Y tal De momento no tengo Fertilizadora Pero bueno Todo se llegará Tenemos 117.000 pavos Podía Podía comprar alguna Aunque sea pequeñita Y después pues poco a poco Ir agrandando La cosa Otro tema que Que os quería hablar En el capítulo anterior Que os estaba hablando Era del Del artículo Del famoso artículo 13 ¿No? Que de hecho yo creo que El Yamamilla Me parece que me había dicho De esa Podías hablar de ese tema Y de hecho Es lo que estaba hablando En ese capítulo Al final visteis que Al no tener audio Lógicamente Pues no escuchasteis Nada Como os dije En ese En el capítulo anterior Bueno como os dije Como os quería deciros No voy a hablar Del todo al respecto Porque es que tampoco Conozco el tema Demasiado en profundidad Ya que solo Pues he visto algún vídeo O he leído algún artículo Pero me gustaría Informarme bien ¿No? Porque tampoco Vamos a hablar aquí De un tema Que todavía no controlo Que la puedo cagar en mucho O puedo dar ciertas ideas Equivocadas Equivocadas Y después pues el que queda Como ignorante Soy yo Que de hecho Bueno Sabéis que soy un ignorante En el tema ¿No? No soy abogado Pero bueno Si no habéis escuchado Nunca sobre el artículo 11 O el artículo 13 El que más nos preocupa Sería el 13 En este caso ¿No? Que sabéis que Que ahora el parlamento europeo Creo que fue el parlamento Quiere aprobar una ley El famoso artículo 13 Que prácticamente Es Nos va a censurar Y seguramente Muchos canales de YouTube Se van a ir a la mierda Yo imagino que el 90% De ellos se van a ir a la mierda Al igual que pues Muchas redes sociales Y demás Como todos sabréis Antes En YouTube Vamos a hablar de YouTube No en este caso Porque yo creo que es En la plataforma En la que estamos Pero Quiero que quede claro Que esto va a influir A todo ¿No? A Facebook A Instagram A Youtube A prácticamente Pues A todo internet ¿No? A tu propio blog Por ejemplo Si tienes un blog Si tienes una página web O sea además Etcétera Etcétera Nos va a influir a todos ¿No? Y es que ahora Con el artículo 13 En YouTube Por ejemplo Sabéis que Cuando alguien subía Un contenido de terceros Lo que hacía YouTube Era darte un strike Y No pasaba nada ¿No? Te daba un aviso O tal Y según la ley Según la ley El responsable De ese contenido Eras tú ¿No? Yo por ejemplo Ahora subo Yo que sé El farming Todos sabemos que Oye Que tiene una propiedad intelectual Lógicamente El problema Es que Es que Giants Por ejemplo No tiene ningún problema Que se suban vídeos No pasa nada Total Es publicidad Gratuita Que nos dan Y es cierto Bueno Bueno ¿Qué pasa ahora con la ley? Que ahora si tú subes Ya dejémonos De juegos ¿No? Porque esto va a influir A todos Juegos Publicidad Ya sé que estoy dando Mil vueltas Porque como estoy atento A esto No me estoy concentrando En lo que quiero decir Pero a ver Por ejemplo Subimos un vídeo ¿No? Que tenga derechos de autor Antes Como os decía El responsable Éramos nosotros ¿No? Youtube Te ponía Un castigo Entre comillas Y no pasaba nada Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Según la nueva ley El culpable Va a ser Va a ser la plataforma Y no el usuario ¿No? Entonces Youtube Lógicamente No creo que esté Por la labor De ser Sancionado Y lo que va a hacer Es bloquear el contenido Así directamente Va a Creo que va a mejorar Los filtros Mejorar entre comillas Porque Ya sabéis como va ¿No? Que mucha gente También se ha quejado De que Gente que ha compuesto Canciones Ellos mismos Y le ha saltado Le ha saltado El copyright O sea A la propia gente ¿No? Y ha reclamado Y tal Y muchas veces Pues como que Se la sopla Por eso os digo Que Youtube Trabaja como la polla Tío Que por un lado Es normal ¿No? Son millones de usuarios Subiendo contenido No se va a poner Una persona A ir uno por uno Tendrá unos filtros Que a lo mejor De 100 vídeos Y que haya 20 malos Seguramente va a detectar 19 malos Y a lo mejor Uno bueno ¿No? Por decirlo así Vale pues Esta Esta Para esta Para esta ley Lo que va a hacer Youtube Es seguramente Va a poner el filtro A todo lo que dé Entonces Tanto buenos Como malos Seguramente Van a caer Y va a ser un coñazo Reclamar Porque sabéis que Según las políticas De Youtube Las nuevas Si no tienes Más de mil visualizaciones No puedes reclamar Entonces te vas a joder Aparte De que te van a bloquear El vídeo en Europa Únicamente en Europa No se podrá visualizar O sea que La gente que estáis En América Por ejemplo Si podréis ver los vídeos De cualquiera De nosotros De cualquier Youtuber Pero Lógicamente En Europa no Entonces Para un europeo Por norma general Por ejemplo Es mi caso Que la mitad Aproximadamente Mis subs Son españoles ¿No? Y después pues tendré Alguno de alguna De alguna zona De Europa Y demás Pero Pero vamos Poca cosa ¿Me va a influir? Si me va a influir Entonces Me van a bloquear Todos los vídeos Que suba Automáticamente Ya tenga Lógicamente No vamos a tener Un permiso Escrito de Giants Porque claro Antes podíamos Zafarnos Cuando nos daban Derecho de autor Algún vídeo O cuando nos lo reclamaban Podíamos alegar Que era para uso Educativo Y demás ¿No? Y hasta eso Siempre funcionaba Ahora da igual Ahora aunque sea Para uso educativo No No se va No Pues no se puede Por eso os digo Quiero investigar Bien cómo va el rollo Porque ya os digo Somos muchos Los que vamos a estar Perjudicados Por este artículo 13 Y no lo sé Como veis Es un coñazo Porque podéis decir Joder desea Pues mira Te vas de Youtube Y ya está Pero no es que no me vaya De Youtube Es que en Twitch Por ejemplo También se aplica la ley En Facebook Se aplica la ley En Twitter Se aplica la ley O sea Ya dejaros De por ejemplo Las parodias Ya no van a poder ser Porque van a llevarse Todas las parodias Llevan seguramente Una foto que tiene derechos O una escena De una película Que tiene derechos Los memes igual Que va a ser Un coñazo Dicen que A ver Que la ley tampoco va a ser Para los memes Por ejemplo Que no va a haber problema Y tal Pero bueno Si la quieren aplicar Estricta Seguramente Si vamos a tener Problemas Gordos Además Y gordos Pero bueno Os prometo Que os daré Un Os haré un vídeo Especialmente Dedicado a ello A este artículo 13 Me tengo que informar Un poco Y tal Tampoco quiero hablar Como ahora Desde la ignorancia Que tampoco sé Muy bien Que decir Lo que si tengo Claro Es eso Que Que todo lo que tenga Derecho de autor Ostias Yo se me hacía A mi que iba muy lento Que los derechos de autor Van a estar ahí Y Y nos van a censurar Por lo menos En Europa En América No lo sé Pero Tiempo al tiempo Que todo llegará Y nos van a empezar A bloquear Vídeos Por todos lados Vídeos Comentarios De Twitter Nada O sea Lo que viene siendo Una censura En toda regla Nos van a censurar Internet Que era Yo creo que Pienso que era El único sitio De libertad de expresión Casi al 100% Que quedaba Y digo casi Y ahora nada Pues ahora no No vas a poder A no ser que grabes Ya os digo Con un fondo Blanco Y Y sin Poner ninguna imagen Ni nadie Hablando gilipolleces Pues oye Mira a lo mejor Podemos triunfar así Pero de otra forma Se os acabaron Los gameplays No sé Si nos acabaron Canales de parodias Que le vamos a hacer Bueno pues nada Venga Vamos a continuar Con Con esto Y ya os digo Ya haremos un vídeo Especialmente dedicado No sé porque estoy Sembrando sinceramente Porque Ahora que me crezcan Otros cultivos Este todavía Va a estar a medias Pero bueno Lo que puedo hacer Por ejemplo Es Que no marchiten Los cultivos Y esperar Hasta que crezca Este también Y así Pues poder cosechar Pues todos los campos A la vez No estar esperando De hecho estoy Estoy con trigo No sé Vale Quería plantar Otra cosa Sí Plantar otra cosa Y me quedé Para tirando Tío A lo mejor Ya os digo A lo mejor En enero Vamos a empezar A caer aquí Todos Todos como Moscas Chaval A no ser que sea Un canal Que únicamente Suba Contenido suyo Y para eso Ojo eh Porque con que El filtro detecte Con que lo detecte Solo eh Que él piense El filtro Que tiene copyright Videobloqueado También Después Alega de tú Después Va a haber Alegaciones Y luego Como demuestras Tú que un vídeo Es tuyo Lógicamente Mira Esa es mi cara Esa es mi habitación No hay música De fondo Pero vas a tener Que pelear Por lo menos Una semana Y en que te arreglan O no Sabes Un coñazo Y yo Mira Toda la culpa De esto Lo tiene Sinceramente Lo estuve pensando Seriamente Y toda la culpa De esto Lo tiene la monetización Si os fijáis Cuando la mayoría De nosotros Bueno La mayoría De nosotros Los que Somos un poquito Más veteranos En Youtube Todos empezamos Por Eh ¿Por qué me dice eso? Porque la tengo encendida No sé Todos empezamos Pues como hobby ¿No? Y de hecho Yo imagino Que todos Los que seguimos Desde aquella Seguimos teniéndolo Como un hobby ¿No? Noets Por ejemplo Manoline Y toda esta gente Con la que empecé Todos lo seguimos Haciendo por esto ¿No? Porque nos gusta Subir vídeos Porque es un hobby Que tenemos Es una forma De pasar el tiempo ¿No? Y el problema Es eso ¿No? Cuando la gente Empezó a Hacer Todo 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 Que se valía Todo Para ganar Visitas Para ganar Pasta Entonces empezaron Las Eh Los Los clickbaits Empezaron los vídeos Mierda Los vídeos Con Con robots Y demás ¿No? Yo creo que eso Es lo que perjudicó Realmente Youtube Porque la gente En vez de De Ya sabes De De aportar algo A la comunidad Lo único que quiere Es eso ¿No? Quiere visitas Quiere Quiere ganar pasta Le da igual Subir lo que suba ¿No? Pienso yo También es cierto Que hay youtubers Que oye Que se lo curran mucho Yo no voy a hablar De los gamers ¿No? Porque a ver Un gamer Yo Pienso Que a ver Todos subimos Un mismo juego Por ejemplo El farming Y a ver El farming no pasa De ahí ¿No? De hacer esto Hacer aquello A lo mejor Vale Uno puede poner Un mod mejor Que el mío O tiene un mapa Más bonito Que el mío O explica mejor Que yo O habla mejor Que yo Y tal Vale Totalmente de acuerdo ¿No? Pero ya lo demás En los vídeos Estos de salseo O en los vídeos De Yo creo que eso Fue lo que Echó a perder ¿No? Youtube Imagino Cuando ya lo miras Mira por ejemplo El rubius Que es un tío Tío El rubius Hoy en día Vale Es cierto Gana mucha pasta Pero yo creo Que lo sigue haciendo ¿Sabes? Que se lo sigue tomando Como un hobby No tanto como un Como un trabajo ¿No? Se le ve la naturalidad Que tiene En cambio Hay otros Por ejemplo Otros youtubers Y no digo que sean gamers Pero como Que los ves muy forzados ¿No? Como que Aparte Pidiendo likes Cada 2x3 Pidiendo la suscripción Si llegamos a tantos likes Subo el siguiente episodio Eso Para mi Esa es la gente Que jodió Que jodió Youtube Tío Sinceramente Porque ya me dirás tú Por ejemplo Eso de que Los derechos de autor A ver Ningún Ninguna casa de videojuegos Quitando a lo mejor Sega Que es el único Que a lo mejor Te puede Dar strikes Por Por algún juego Que subas Pero normalmente A ver Los gamers Hemos tenido esa suerte Nunca nos han reclamado Nada Ubisoft por ejemplo Nunca nos ha reclamado Por assassins O por O por The Crew O por Ghost Recon Por ejemplo ¿No? Giants tampoco Nunca ha reclamado Por un farming La única condición Es cierto Que pone Giants Es que En la caja de comentarios Pongas el enlace A su página web Y ya está Es lo único Que te pide Y no sé Activision Tampoco nunca Ha puesto Peros Ea Nunca ha puesto Peros Tampoco Entonces Quieras o no Nosotros tampoco Vulneramos un derecho De autor Aunque cobremos Por ello Sabes Nosotros tenemos Entre comillas El consentimiento Del desarrollador O del dueño ¿No? De De los derechos De los juegos Que también es cierto Que el día que se les cruce Y digan A partir de hoy No quiero que se moneticen mis vídeos Ni quiero que haya vídeos míos O de mi producto Automáticamente Todos entremos Estráis a tomar por culo O sea Y sin previo aviso Pero de momento No tenemos problema Así que ¿Qué pasa? Que ahora que nos pone el filtro este Y nos bloqueen todo el contenido Millones de personas Reclamando al mismo tiempo Se va a arreglar Y cuando lo arregles ¿Qué habrá pasado un mes? Dos meses? ¿Y de qué te sirve Que publiquen un vídeo tuyo Después de un mes? No Entonces seguramente Diremos A tomar por culo Que vale Que es cierto Que para mí es un hobby Yo Yo voy a seguir subiendo vídeos igual Ahora sí Si se me bloquean O me los bloquean Yo no voy a perder el tiempo Tío Sinceramente En reclamar Nada Porque vale Farming podría reclamar Que son vídeos Que sí me pasan Las mil visualizaciones Pero los otros vídeos ¿Para qué? Y después me voy a preguntar ¿Para qué subo? ¿Para qué voy a subir vídeos? Tío Si total Si los tengo bloqueados Y tengo que reclamar Y esperar Una o dos semanas Para que Y para eso Si arreglo Y para eso Si puedo reclamarlos Entonces Compensa Tío Gastar aquí tanto tiempo Para esto Para que al final No se me vean Pues no lo sé No lo sé Que va a pasar Sinceramente Yo ya os digo Yo voy a seguir Con mi canal Normal Va a ser una putada Esto Pero bueno Una de dos O me voy a vivir A América Que tampoco corresponde O me voy a Andorra Que es lo más cerca que tengo Y Y ya está Pero aún así ¿Para qué? Si es un hobby Tío No porque ya Tengo visto comentarios Joder Vete a vivir a Andorra Vete a Es que no compensa Tampoco Vale ¿Te vas a vivir a Andorra Pa' qué? ¿Dónde trabajas? En Andorra también No Eso es muy complicado Ya dejando el tema de Youtube Yo creo que es un Independientemente De tener un canal o no Es un corte De libertad de expresión Que te cagas Tío Yo prefiero Sinceramente Que me digan Mira a partir de enero Ningún Youtuber Va a poder monetizar Sus vídeos Y ya está Así se acababa el problema Tío Pero no bloquear Es cierto que mucha gente Mucha Y ahí es donde se va a ver La falsedad de los Youtubers Es decir No es que Yo no lo hago por dinero Ya verías tú Que mitad de ellos Se iban a Se iban Se iban de la plataforma Y los que no Nos quedaríamos A mí no me importa Yo os digo en serio A mí si me dicen De sea No vas a monetizarlos Pues no hay problema Tío Yo voy a seguir subiendo vídeos Igual Me da igual monetizarlos O no La verdad es que Es que me la Me pela Eso sí Mientras me aseguren Sabes que yo subiendo esto No van a pagar ningún strike Para cerrarme el canal Yo no tengo ningún problema Porque para mí Ya os digo Es un hobby Y sigo subiendo igual Y si Pues oye No me No quieren pagar Pues mira Tan fresco Yo voy a seguir subiendo Mis juegos Mis gameplays Mis fails Y demás Ahora que me digan Mira es que te vamos a bloquear el vídeo Y te jodes Y el siguiente vídeo que suba Ah no Está bloqueado Está bloqueado Y está bloqueado Pues no tío Así no Que yo os digo Quieren quitar la mierda de internet Digo La mierda por ejemplo En este caso de YouTube Lo tienen tan fácil A partir de ahora No se moneda Claro YouTube es un negocio Dejaría de ganar Mucha mucha pasta Pero cuando Vale Muchos diréis Es que cuando empezó YouTube No se pagaba Y la plataforma iba bien Claro Porque la plataforma No tiene los dueños que tiene ahora Ahora los dueños que tienen Señor Google Le gusta mucho el dinerito Y lógicamente Si no puede ganar dinero con ello Ya no le es rentable Y me gasté No se cuantos millones En comprar esta plataforma Quiero recuperarlos O quiero Triplicar la La inversión ¿No? Entonces lógicamente Tampoco es negocio para ellos Y si no es negocio para ellos Pues mira Prefiero cerrar Pues no Muy mal Está muy mal tío La verdad es que Uff Es una putada Chaval Y ahí me jode por eso Tío No es por Tampoco Por los vídeos en sí No Porque a ver Jugar es mi hobby igual Y voy a jugar En casa Tenga YouTube O no tenga YouTube La cosa es que No voy a compartir Y el problema Es que gracias a YouTube Yo he conocido gente Tío He conocido amigos Es cierto que A ver Últimamente no interactúo mucho Por cuestiones laborales Y tal Que ahora estoy El doble de ocupado Sabéis que ahora tengo Dos trabajos Y es un poquito Más difícil ¿No? Estar pendiente De ellos Y del canal Y demás Pero Coño Bueno Ya que conoces así Unos amigos virtuales Porque a ver También tienes amigos De la vida real ¿No? Que no dejas de De estar con ellos Pero no sé Yo soy una persona Que me encanta Tío Conocer gente Y Yo pienso que Que esto Sinceramente Es mejor que en la calle ¿No? Porque En la calle Te puedes encontrar 50.000 personas Y no tienen Tus mismos gustos Por ejemplo O no O hablas de juegos Y dicen Joder Menudo friki de mierda O solo Pasan hablando de fútbol O de motos O de coches No sé No sé Yo por un lado Tío Prefiero gente Que hable mi idioma ¿No? Ya sea en simuladores Ya sea en juegos de rol Ya sea Yo que sé No sé si me entendéis ¿No? Mientras no hablen de fortnite Y Y de estos juegos Mierda Y es así Es así la cosa Pues una putadilla Tío Y más que nada Para los que usamos youtube Para ver la tele Porque al final Es eso ¿No? La mierda Ya hay mucha televisión Ya hay mucha televisión En la mierda Debo decir Ya hay mucha mierda En la televisión Por eso Nos hemos venido a youtube ¿No? Porque aquí puedes ver Lo que querías Y tal Ahora no Es que ahora Ni un documental Lo vamos a poder ver ¿Sabes? Es mejor Pues nada Te pones La mierda De cotillo Que hay en la televisión Las 24 horas Pero eso sí Si quieres ver un documental No, no puedes No puedes Porque no vas a tener Verlo ¿Qué tienes que poner? Canal Historia O un canal de estos Que pasan documentales O te apetece Yo que sé Quiero ver Un documental De cómo se aparean Los rinocerontes Pues vas a youtube Y lo ves ¿Y en la tele? Pura mierda Chaval Puro cotilleo Pura asquerosidad Pues es lo que al final Nos van a obligar a hacer Y eso nos hace De nuevo El que quiera Yo lógicamente Yo no voy a olvidar La televisión A la mierda que dan Tío Que el programa de XX Que el Sálvame que me ahogo A ver Yo que sé tío Menuda mierda chaval Y eso es lo que me enfada Sinceramente El tema este Que nos corten La libertad de expresión Y luego todavía Es que Que nos priven De cosas ¿No? O sea O que te censuren Porque a ver También muchos diréis A ver No es censura A ver Lógicamente Cada uno Tiene sus derechos Y a ti también Si tienes una obra Tampoco te gustaría Que te Que estuviesen ganando pasta A través de ella Dicen no Pero tampoco me importaría Que le hiciesen publicidad Por eso os decía A ver Se pueden subir vídeos Que no se moneticen Y se acaba el problema Tío Ya está Sí de claro Bueno ya Lo tonto lo tonto Ya hemos sembrado Ya hemos hecho todo Pues antes de acabar Me gustaría Me gustaría Comprar alguna fertilizadora Por lo menos ¿No? Ah bueno También es cierto Compré La cargadora Es cierto Se me había olvidado Y vamos a ver Una fertilizadora Seguramente No sé Compraremos la de siempre O esta tío Una media Son 12 metros ¿Eh? Esta 24 metros Tú 12 metros Al final Pues va a resultar Mejor esta ¿No? Son 24 metros Quieras o no Pues estaría bien Comprarse una abonadora Hay que comprar abono También Lógicamente Una pena Que no haya El follow me Porque Para ir por Todas las cosas De una en una Pues la voy a comprar La iba a alquilar Pero no La voy a comprar Porque al final Al final Siempre Hace falta ¿No? Quieras o no Vamos a comprarla Y habrá que comprar Abono Lógicamente Este es abono Si es Pulverizadora Fertilizante Vale ¿Y dónde tenemos Los fertilizantes Aquí? Palés Balas Sacos Grandes Estos no nos lo traen A casa ¿No? Vale Estos son Semillas Trigo Avena Cerdos Palés Cuba Y abono Hervicida Plantones De álamo Estos son árboles ¿No? Supongo Sí Pues imagino Que serán Estos ¿No? Voy a comprar Uno Y es más Ya lo puedo llenar Incluso en la tienda ¿No? Vale También había Como había comprado Este tractor Para poderle poner El acople Para ¿Y dónde está? Ya no me acuerdo Donde dejé Donde dejé Donde dejé La cargadora Este ¿Ve? Ah pues mira Si lo puedo conectar Desde aquí Perfecto Vale Vamos a conectar Este también Así que nada Me voy a la tienda Por el rollo Seguramente Ya cargue La fertilizadora Ahí Así ya no tengo Que venirme cargando Con nada Así que nada Chicos Pues nada Ya me diréis Es verdad que este gameplay Estuve hablando Súper raro Porque Ya os digo No 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 controlo el tema Todavía del todo ¿No? Entonces Como tampoco sé Cómo va a funcionar Pero dejadme Que investigue un poco Y seguramente tendremos Yo imagino que es Un buen tema Para hablar ¿No? El artículo 13 Y nada Espero que Os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao Chao Ahora que venía para aquí Me he dado cuenta Que le he cagado Porque compré líquido Así que nada Compré unos pales De sólido Como veis Ya está la Casi llena La abonadora Así que nada Esto me lo llevaré Para la granja Y quedaré ahí Hasta que tenga algún vehículo Para poder usarla Venga chicos Chao Chao Y Y Toh